Hola, papá. ¿Puedo hacerle una pregunta? Sí. ¿Puedo beber cerveza? Quiero beber Coors Lift. No Ernesto. No tiene la edad suficiente para beber bebidas alcohólicas. Tienes 18 años, no 21 años. Papá, mi amigo Cayo me dijo que la cerveza es increíble. Quiero beber Coors. ¿Deja de preguntarme eso? No está permitido beber cerveza. ¿Vos se te hace estupide? Oh, oh, oh. Mi papá es un parador. No me deja beber cerveza Coors Lift. Siempre quise beber Coors. Escuché cosas buenas sobre la cerveza Coors Lift. Tal vez pueda robar algo de su cerveza Coors y llevarlos a la escuela. Mientras hago tareas, beberé cerveza. ¿Puedo compartir un poco de cerveza con mis compañeros de clase? Jejejejejeje. Sí, llevaré cerveza a la escuela. A mi papá me gusta beber cerveza cuando me enascar. Puso su alcohol en el refrigerador. Voy a traer tres botellas de cerveza y ponerlas en mi mochila, para poder llevarlas allí más fácilmente, un día después. Tengo sueño. Voy a poner las botellas de cerveza en mi mochila escolar. Después de eso, voy a manejar mi viejo Thor Focus a la escuela. Las cervezas están en mi mochila escolar. Adiós, papá. Voy a la escuela. Espero obtener buenas calificaciones. Adiós. Voy a escuchar Isol Sister Vittray. Esa canción es muy chévere. Mi letra favorita es Sogansta In Sotu. En español, la letra es Soy tan ganster, soy tan matón. Creo que esas son las letras en español. Ernesto llegó a la escuela. Hola, amigo. Quiero hacerle una pregunta. Sí. ¿Qué pasa? ¿Quieres beber Coursley? Tengo tres botellas de cerveza en mi mochila escolar. No quiero beber cerveza. No eres genial, IQ. Además, te pareces a Harry Potter. Amigo, no me parezco a Harry Potter. Hola, clase. Hoy comenzaremos la unidad 4, que son ecuaciones lineales. Asegúrate de escucharme, porque la prueba es en septiembre. ¿Podio en álgebra avanzada? ¿Quiero hacer matemáticas básicas como 1 más 1 y 2 guión 2? Eso es más importante que las ecuaciones lineales. Ernesto, las ecuaciones lineales son muy importantes para aprender. De todos modos, te enseñaré ecuaciones lineales. Scott, ¿quieres beber cerveza? No. No quiero beber cerveza. Ok. Una cerveza para mí. Lo siento. Mi español no es bueno. Slurp, slurp, slurp. Slurp, slurp, slurp. Ernesto, ¿estás bebiendo cerveza en clase? Sí. ¿Quieres beber cerveza? Tengo tres botellas de Coorslicht. Ernesto, el consumo de alcohol por parte de menores de edad de Senegal, vaya a la oficina del director ahora mismo. ¿Qué hizo? Bebe cerveza en clase. ¿Quieres beber Coors? No. Voy a llamar a la policía y el oficial de policía te va a arrestar por beber bebidas alcohólicas. Estás suspendido. Idiota. No permitas que me arresten. Ernesto fue a la cárcel. Ernesto, ¿cómo te atreves a robar cerveza y beberla en clase? Ahora estás en la cárcel. Espero que permanezcas en la cárcel durante muchos meses. Eres castigado por 1 0 5 8 4 0 2 8 4 0 4 0 1 8 7 6 6 4 8 años. O hasta que Taylor Swift hace música metal. ¡Endado! 1 Clopo fanboy M COMMUNIATA 是